Dicen Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varias veces va a doler y me para toda una vida Cuando digan lo que quieras, vete si te quieres y no era lo que quería Y duermo saber que mis acciones fueron decepciones y no siempre enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo y aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sí que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varias veces va a doler y me para toda una vida Cuando digan lo que quieras, vete si te quieres y no era lo que quería Y duermo saber que mis acciones fueron decepciones y no siempre enojo Las heridas que te dicen nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo y aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y ya no somos ni seremos Y ya no somos ni seremos Gracias 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 Gracias